Siento que estoy Pídele al cielo que el nido que dejas no te haga falta al correr de los años Y que si no saben darte nobleza no llegue el día en que te den desengaños Ya donde no se le pierde a la empresa puedes decir que saliste ganando Yo que planeé tantas cosas contigo veo que se cae mi palacio de sueños Ojalá y no necesite del vino para poderme arrancar tu recuerdo Nunca he probado el sabor del olvido pero podré levantarme de nuevo Creo que lo que iba a decir ya lo dije Si te ofendí puedes creer que lo siento Tú tienes ya mucha prisa por irte y yo no quiero que pierdas tu tiempo Pues te agradezco ese amor que fingiste aunque jamás lo sintieras por dentro Yo que planeé tantas cosas contigo veo que se cae mi palacio de sueños Ojalá y no necesite del vino para poderme arrancar tu recuerdo Nunca he probado el sabor del olvido pero podré levantarme de nuevo Nunca he probado el sabor del sabor Nunca he probado el sabor del sabor Gracias.